Hola y bienvenidos. Vamos a definir lo que es la entalpía, cuyo símbolo es una H mayúscula. Pintemos un estado 1 o inicial y a la derecha un estado 2 o final. La entalpía es una función de estado, es decir, su valor solo va a depender del valor de entalpía inicial y final, y no del camino o procedimiento seguido. Así podemos irnos por un camino más corto o por un camino más largo. El resultado será el mismo. Por lo tanto, lo que vamos a calcular más que la entalpía es la variación de esa entalpía. Se define la entalpía como el calor de la reacción a presión constante, y se escribe como incremento de H es igual a Qp, siendo Qp el calor de la reacción a presión constante. Las unidades de la entalpía van a ser julios o kilojulios, aunque también se puede expresar en julios-mol o kilojulios-mol. Es importante la entalpía y es importante que suceda a presión constante porque cuando nosotros tenemos una reacción como A más B para dar lugar a C más D, los reactivos y los productos van a estar destapados, es decir, van a estar expuestos a una presión atmosférica, y esa presión siempre es constante. El signo de la variación de entalpía también nos va a dar mucha información. Así, por ejemplo, si la variación de entalpía es mayor que cero, será endotérmica, es decir, necesitará calor para producirse. Mientras que si la variación de entalpía es menor que cero, será exotérmica y cederá calor. Sus signos serán más y menos. La entalpía es una magnitud extensiva, eso significa que depende de la cantidad de materia. A mayor cantidad de materia, mayor valor de la magnitud. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Una reacción química que dice un medio de A va a reaccionar con 2B para dar lugar a C. Esto va a tener una variación de entalpía de formación. Si ahora esa reacción la multiplicamos por 2, toda ella nos quedaría, en vez de un medio, habría un 1, nos pone A, más el doble de 2, 4B, para dar lugar a 12. Como hay el doble de cantidad, ahora la variación de entalpía de formación también valdrá exactamente el doble. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, os aconsejo este otro. Chao.